¡Suscríbete al canal! Y quisiera, como acaba de pasar el bloque en donde ustedes se expusieron, quisiera darles la palabra si quieren ustedes decir algo a lo que ellas opinaron, opinar sobre el caso, por ejemplo, de Jacqueline que también nos lo compartía. Sí, yo creo que sí me gustaría afirmar que la cuestión del caso que tú expusiste de Beatriz en El Salvador, no es cierto que el bebé haya vivido, el bebé murió. Creo que es importante en aras de la verdad, porque me parece que si no se sesga, ¿verdad? Y este es un caso emblemático en el cual incluso intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, por eso lo comenté, porque fue muy sonado. Y el bebé murió, porque sí se demostró banal la cuestión de que la vida de la madre estaba en riesgo. Sí, yo quiero hacer un par de cuestiones rápidas porque no me corresponde a mí tomar toda la palabra. El doctor se refería a que vivió la mamá y que sí lo dijo la CIES, fue con lo que yo entendí, perdón. Y nosotros quisimos tener a personas que habían practicado un aborto y que lo pudieran exponer. Sin embargo, fue muy difícil, realmente sumamente difícil conseguir personas que quisieran decirlo. Unas pidieron protección de identidad y otras no, bueno, unas sí y otras no, y tuvimos esa dificultad. Pero gracias por el punto. Con respecto, quiero decir, y lo voy a plantear ahorita en estos momentos, no había pensado decirlo. Yo tuve un aborto, decidí abortar, eso fue ya hace bastantes años. Y efectivamente la decisión no fue para nada fácil. Yo ahora tengo 40 años, eso fue hace quizás 20 años, quizás, por ahí. En una condición en la que no estamos, como ahora, con tanta posibilidad de acceso a la información. ¿Te puedo preguntar por qué fue? ¿Por qué decidiste abortar? Estaba en una condición muy difícil. Estaba en una condición muy, muy, muy difícil. Me vi enfrentada ante continuar o no continuar. ¿Con tu vida? Con el hecho en el que estaba ante un embarazo que no deseaba. Efectivamente, para ninguna mujer es fácil decidir abortar. Para nadie, para nadie, para nadie, para ninguna mujer, como digo, y como lo dije anteriormente, ninguna mujer se embaraza para abortar. Claro. ¿Por qué no? Bueno, pero creo que hay algo que no se visibiliza y aquí planteo mucho la cuestión de la penalización. Cuando hablamos del aborto, generalmente se penaliza a la mujer o es la mujer la que está en esas condiciones. ¿Quién habla? Porque las mujeres no nos embarazamos solas. Hay una persona, que es un hombre, ante esa situación en la que estas mujeres se están quedando solas. Y como logramos nosotros realmente hacer cuestiones realmente de mayor responsabilidad, de mayor acceso a la información, precisamente para tomar decisiones como más informadas. Los hombres están invisibilizados. Yo creo que aquí hay una demanda muy clara desde nosotras que también, como decíamos, estamos a favor, digamos, de una vida de calidad. ¿Cómo hacemos realmente que hayan masculinidades, que hayan hombres que realmente también se hagan responsables de lo que hacen? Porque es sumamente común que el hombre se lave las manos y ahí miras tú qué haces. Muchas mujeres se quedan solas, se quedan solas ante una decisión como esta. Yo creo que ustedes habrán recibido muchas condiciones de este tipo, las mujeres las enfrentamos solas. Tal vez la mayoría o no. Y somos las mujeres las que al final nos quedamos con esa situación. Y a eso iba, que efectivamente cuando las mujeres no encontramos ese lugar, un lugar que nos garantice realmente una condición viable para nosotras, ante ya la situación de decir, bueno, lo hago o no lo hago, encontrar un lugar que realmente nos garantice a nosotros nuestra vida, es cuando tenemos esos sentimientos de mucha culpa, o más que de culpa, de sentimientos encontrados. ¿Tú viviste? Yo en mi caso personal, que logré encontrar a tiempo donde me hicieran la intervención, yo difiero de ustedes. ¿Tú no pasaste por sentimientos de culpa, tristeza, Lina? Creo que pasa un sentimiento de contradicción, porque en alguna manera lo que uno está enfrentando, lo que uno se enfrenta es ante un plan de vida, que yo tengo mi plan de vida, ante una situación de lo que me pasó, que me enfrenté a este embarazo, pues obviamente uno se queda diciendo, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Pero me sentí aliviada, en el sentido que logré encontrar un lugar en donde pudieran asegurarme mi seguridad, mi salud, mi continuidad. Yo creo que eso es como lo importante para mí. Y te agradezco de todo corazón, también la valentía de decirnos y comentarnos esto, te lo agradezco porque no lo dudo, no lo dudo. Quisieran ustedes opinar algo, ya tenemos un par de minutos nada más. Te puedo decir que el 91% de las mujeres que han abortado, tarde o temprano tienen síndrome post-aborto. Y no podemos olvidar que también los hombres, porque tengo casos de hombres, de jóvenes que han llegado conmigo y sufren síndrome post-aborto, porque ellos sí tienen esa conexión con el bebé. Ellos han logrado llegar a tener esa conexión y su masculinidad queda amarrada, porque sí, no puedo defender a mi propio hijo que va a ser abortado. Yo conozco un caso de esos también, sin embargo no es la mayoría. Y eso hay, o sea... No es la mayoría, pero sí hay. Y así como tú misma lo decías, ese 91% seguramente estás dentro de ese 9% que no tiene consecuencias emocionales, digamos a futuro, que no entra dentro del síndrome post-aborto, Alexandra. Yo quiero decir que estamos de acuerdo en que aquí lo que falta, y sí lo vemos muchísimo, probablemente la mayoría de los casos, son de mujeres que han sido abandonadas, que las usan o las abusan sexualmente, las engañan y luego las abandonan. Es un momento de una pasión, de un placer, y luego cero responsabilidad de parte del hombre. ¿Y casallaje, por ejemplo? De parte del hombre. Entonces, nosotros también estamos buscando que eso cambie, que hay que responsabilizar a los padres, eso es algo que hay que hacer. Pero no buscar una solución como el aborto a una mujer que además de estar pasando por esa crisis, es decir, entonces anda y abortá, porque no sos capaz de luchar, no sos capaz de salir al contrario. Hemos visto, lo hemos comprobado, que al llevarlas de la mano, apoyarlas y ayudarles, no es el aborto lo mejor que podemos ofrecerles. Que el aborto es una industria, es un negocio. Nadie que trabaja en favor del aborto lo hace gratis. Nosotros sí hacemos este trabajo voluntariamente, porque creemos en las mujeres, no ganamos un solo centavo. Lo que queremos es dar este tipo de ayuda porque creemos en la mujer. Punto. Tenemos como 20 segundos para cada uno, porque ya vamos terminando. Perdón, de verdad, pero sí algo muy puntual. Y cada una, por favor, me expone su punto de vista y el mensaje a la gente que nos está viendo. Bueno, yo creo que es importantísimo plantear el problema del aborto como parte de un problema social. Porque aquí se ha enfocado mucho a cuestiones muy personales, a casos. Pero esto está marcado, como dije al inicio, es un problema de salud pública, es un problema de acceso a educación sexual, es un problema de relaciones de poder. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir, por supuesto. Es que yo creo que el punto este de estamos a favor, estamos en contra, es el dilema falso. Gracias. Sí, yo también como me parece interesante que hablemos de esto, porque es de lo que no se habla. Exacto. Yo creo que ya es momento en el que empecemos como escuchar diferentes voces. Yo coincido con Ana Silvia y también creo que el aborto es un tema también de ciudadanía, es un tema de derechos humanos, es un tema de autonomía, de las autonomías de las personas. Y efectivamente coincido con la cuestión de los hombres, de verdad que son irresponsables, pero al final quienes se enfrentan ante una situación de un embarazo no deseado, somos las mujeres. Somos las mujeres las que estamos en la situación, somos las mujeres las que tenemos que decidir sobre nuestra vida en principio y a partir de eso pues también respetar también la decisión de las mujeres. Yo creo que nosotros estamos a favor de respetar la decisión de las mujeres. Si una mujer decide interrumpir un embarazo, es la decisión que tomó. Si una mujer decide continuar con el embarazo y salir adelante en las condiciones en las que esté, es su decisión. Nosotros no podemos incidir. Si promover, no. No, para nada. Perfecto. Yismo Canem, perdón que te interrumpa, pero tenemos que continuar. Interrupción no es más que decir muerte, es aborto. El aborto no es la solución. Tenemos, quitemos iglesia, quitemos política, quitemos gobierno, quitemos todo eso. Derecho natural a la vida. Yo tengo mi cuerpo, pero el niño tiene otro cuerpo dentro de mí. Dejémoslo que nazca y démoslo en adopción. No tengo que llegar a un asesinato, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Aborto es matar. Alexandra. Me pareció curioso que dijeran que no era un problema personal. Claro que es personal. La decisión es muy personal y muy dolorosa. Y como decía Larisa, mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, de esa otra persona. Porque hay una persona dentro de esa madre cuando está embarazada. Y si no respetamos la vida, ¿qué respetamos? Yo los dejo con esa pregunta. ¿Qué respetamos si no respetamos la vida? Porque si no hubiéramos tenido todas las que estamos aquí el derecho a la vida, ¿qué estaríamos hablando? Esos bebés también tienen derecho a la vida. Se habla del derecho a la mujer a su cuerpo. Y todas esas mujercitas que se están abortando hasta los nueve meses, porque ya se llevó a extremos. Esos no son abortos, eso en todo caso son partos prematuros. Se permite hasta los nueve meses. Y se llama aborto parcial. Ese es el nombre que le dan ahora. A los nueve meses ya está en término. A los nueve meses. Y le voy a enseñar a un bebé a los nueve meses. A los nueve meses es un procedimiento que se llama parcial. A la mujer le provocan el parto sacando al bebé al revés, poniéndola en grave riesgo, lo sacan de piecitos. ¿En qué lugares? Le introducen, le abren un oído en la base del cráneo, le succionan el cerebro. Mientras el bebé no ha salido, no importa, se sigue llamando aborto. Entonces empiezan a decir, empiezan a decir. ¿Esta información hay que traer como la evidencia de qué lugares y todo eso? Porque yo creo que lanzar esta información hacia el público. Yo tengo perdón la interrupción a todas, pero de verdad tenemos que cerrar. Yo les pido a ustedes que investiguemos todos. Si hay puntos a lo mejor que no pudimos darle toda la información a usted, investigue. Pregunte a profesionales, pregunte con personas que saben de los temas, sea de una postura o de otra postura. Pregunte, háblelo, investiguelo. Hay muchas formas de hacerlo y no solamente quedarnos de una forma y de otra, sino de estar abiertos a esto justamente. Un diálogo, una discusión que pone sobre la mesa un tema sumamente delicado que se está discutiendo en el mundo entero. No solamente en Guatemala, claro, más o menos, de diferentes formas. Lo dejo en su casa, lo dejo en su mente y en su corazón para que lo analice. Les quiero agradecer a todas haber estado con nosotros, a los doctores también que nos acompañaron, y a las chicas valientes que quisieron contarnos también sus experiencias. Y será hasta la próxima. Les mando un beso, que la pasen muy bien y hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Guatevisión presentó No te pierdas mañana en un show con Tutti. Si no pongo atención, no voy a poder tener esa información posteriormente. Si ya hay un avance y hay un proceso psicopatológico, podríamos llegar a lo que es una demencia, una enfermedad de Alzheimer. Y es importante saber que sin sentimiento no hay memoria. Chocé contra otra moto. De eso no recuerdo nada. 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 Era como querer comenzar de nuevo, teniendo ya una vida ya comenzada. A los cinco empezó ya con las tablas de multiplicar. ¡Guau! A ver, ocho por ocho. ¡Sesun de cuatro! ¡Muy bien! Guatevisión